Muy buenas a todos, soy Belén, soy Caramelo y estamos en Rainbow's Age Hoy os voy a enseñar los mejores accesorios para Nomad y Kaid Con Nomad tendríamos 4 armas Para el AK-74M tendríamos esta configuración que sería la perfecta Para el AR tendríamos justamente esta de aquí, sería la perfecta Para las secundarias tampoco podemos ponerle demasiado Así que para esta del calibre 44 el láser Y para la otra pistola esta de aquí Dispositivos suelen utilizar a Nomad casi siempre con cegadoras Aunque esto ya depende más de vosotros Y pasamos con Kaid Tenemos 4 armas de las cuales para el AUG Esta va a ser la mejor configuración Para la escopeta tenemos justamente esta configuración que es la perfecta Y pasaríamos a las pistolas No puedo ponerle mucho más así que aquí le ponemos el láser si queremos Y para el revólver tenemos más de lo mismo De últimas personalmente prefiero y mucho el C4 Y mi gente sin más hasta aquí la guía de mejores accesorios para estos dos grandes operadores Like arriba por supuesto si no te has suscrito a que esperas para suscribirte Adiós